¡Muy buenas antes! Soy la Garrapool y en el día de hoy os voy a enseñar a cómo encontrar el punto exacto en donde tienes que apuntar para meter las bolas. Aquí podéis verme a mí tirando alguna bola sin la necesidad de calcular nada, eso es porque mi cerebro ya lo tiene automatizado. A lo largo del tiempo cada vez necesitarás menos el ver dónde tienes que apuntar, ya que tu cerebro sabrá instintivamente el punto de bola. Una de las formas que voy a enseñarte para encontrar el punto de bola es apuntando a la bola objetiva como si fueses a meterla en la tronera. De este modo y fijándote en ese punto, te moverás a la bola blanca y apuntarás en el punto que has fijado limando. Ahora os pongo la misma técnica pero con un tiro distinto. La segunda forma de calcular el punto de bola es colocando la punta del taco justo enfrente de la bola objetivo, en el centro, imaginándonos que hay una bola fantasma y sin mover la punta. Ahora, desplazamos el taco al centro de la bola blanca. Ahí es donde debes tirar para meter la bola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!